La familia de emprendedores salteños Curi Aragón imitó una excelente idea, ¿cuál? La de la heladera social en Tucumán, ¿se acuerdan? Hace muy poquito funciona esta heladera social en la provincia de Tucumán. Llegamos a la calle Balcarce, al 800, a una peña conocida, ¿por qué? Porque acá funciona la heladera social. Vamos a ver si lo encontramos a Marcelo y nos cuenta en qué consiste. Estos días ha sido ella la protagonista de lo que es el hecho de tratar de colaborar y apalear un poco lo que es el momento que está pasando, digamos, la provincia, el país, la gente normal. Que sobre todo acá en la calle Balcarce se da mucho de que la gente pide mucho. Entonces, para que para ellos ya no sea un hecho de pedir, sino un derecho, tienen esta heladera para poder todos los días, por lo menos, tener un plato de comida. Esta heladera sale todos los días a las 6 de la tarde a la puerta del negocio, acá en Balcarce 889. Sale a la puerta y a partir de las 6 la gente ya puede retirar su plato de comida. La comida, que bueno, en este caso tenemos acá una milanesa con arroz, acá tenemos humitas, ¿sí? Con la fecha de envasado, digamos, ¿no? Con la fecha de envasado. Todo con papel film y, bueno, también tenemos algo de verdura, porque la gente también, la idea que si quiere cocinar, puede, tiene la opción de llevar algo de verduras. Acá la idea no es el negocio, que el negocio solamente sea el que colabore, sino que yo hablo con toda la gente de acá, los vecinos, los otros comerciantes. El que quiera poner algo para la heladera, lo puede hacer, ¿sí? Nosotros por el momento lo que estamos poniendo es algo que producimos exclusivamente para la heladera. Esto es importante. ¿Cuándo cocinan para la heladera social y para toda la gente que puede venir a buscar un plato de comida? Bueno, acá el 95% de lo que ustedes ven es producción de acá del negocio, que lo hacemos todos los días a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde ya está listo para que se pueda consumir. ¿En qué horario está la heladera social habilitada para la gente? El horario es de 6 de la tarde a 2 de la mañana, que el horario es aproximadamente el horario que funciona la peña. ¿Todo el día, no hay feria? Todos los días, no hay feria. Nosotros trabajamos todos los días. Además, los feriados son cuando más trabajamos. Ya tenemos gente que viene prácticamente todos los días, busca su platito. No, bien, bien. Chicos, muchos chicos. Acá la Balcar se caracteriza porque hay mucha gente pidiendo, lamentablemente. Y bueno, ahora ya no tienen que pedir. Ellos tienen que venir y tomar su platito. Si tienen hambre, tienen su plato de comida. Tres gastronómicos tucumanos crearon la primera heladera social. El cartel del electrodoméstico dice, retira libremente solo lo que necesites. Y fue pensado para que coma todo aquel que no puede pagar por un plato de comida. Así nace en Tucumán la primera heladera social, de la mano de Fernando Ríos. Pensamos que entre esa comida generada en nuestros locales, que lo hemos llamado sobrantes y excedentes, y el contenedor de basura, en el medio tenía que haber algo que permita a la gente el acceso a esa comida de una manera mucho más digna y en condiciones sanitarias mucho más lógicas. A veces la heladera está llena y a veces está vacía y es así, digamos. Nosotros trabajamos con lo que vamos generando, que a su vez esté en condiciones de ser compartido con los otros. Gente que quería participar de alguna forma con esto, porque también sentía que en su casa se generaban siempre porciones de más y su destino era la basura. Entonces hicimos una pequeña guía que se llama Guardado Cuidado, en donde le pedimos al vecino que no nos traiga la olla con comida, sino que en su propia casa, con su familia, pueda clasificar, ordenar, envolver. ar Juan Francisco Lo observa, eso emociona a mí, por favor. No, no, no. Ya pasó. Sí, gracias por venir. No, 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 no. Ay, tío, soy cartonera hace 27 años. Iba al comedor de la Mimi. Ay, Dios, ¿sabes qué? Me da vergüenza, tío. Pero le agradezco que Dios y la viejancita de Fátima le dé. No, no, le agradezco a un montón de vecinos que vinieron a dejar comida hoy. Gracias. No, no, gracias a usted. Gracias.